Nos llamó la atención, y desde luego no sólo a nosotros, la nota fue muy leída y comentada el día de ayer en la página de Zona Franca. Esta designación hecha por el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, de Julio César Cala, el doctor Cala, como coordinador de un posgrado cuyo tema central son los derechos humanos, un doctorado interinstitucional donde participa también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Julio César Cala participa como representante de la Universidad de Guanajuato. Él estuvo involucrado en un caso de violencia sexual, una acusación muy concreta de una becaria a sus órdenes, que primeramente intentó presentar el caso ante la Universidad, posteriormente ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y finalmente también ante el Ministerio Público en Aguascalientes. Como suele ocurrir en estos casos, nos encontraron elementos para vincular a proceso al doctor Cala de un hecho ocurrido en la intimidad de un cuarto de hotel, la violencia ejercida por el catedrático en contra de la becaria. Derivado de ahí, ni Derechos Humanos ni la Universidad consideraron la posibilidad de sancionar de alguna manera la conducta, revictimizando así a esta estudiante, ya una profesionista en estos momentos. Y bueno, le dimos, buscamos para escuchar su versión, para tener sus palabras al doctor Cala. Ayer Alfonso Ochoa habló, bueno, brevemente con él, tuvimos la oportunidad de tener un intercambio con él. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Pues sí, efectivamente pudimos contactar al doctor Cala aquí en espacios de la Universidad de Guanajuato, en el patio de Derecho, escuela, facultad, de la que él es maestro. Sí. Sí, pues el doctor Cala aceptó unas palabras. Bueno, mejor él que los directivos de la División y del Departamento de Derecho, ¿no? Sí, bueno, aquí hay que decir que lo encontramos directamente en una de las escalinatas y pues lo interceptamos, ya sigo, ¿no? O sea, pero se notaba que estaba molesto y lo reconoce él, ¿no? Tenemos la grabación de Julio César Cala, Alfonso, la escuchamos para no estar platicando de lo que podemos de viva voz tener, ¿te parece? Perfecto, sí, claro. Esta fue la entrevista ayer que le hace Alfonso Ochoa al doctor Cala. Sí, es en relación al nombramiento que le hicieron, entiendo que desde enero, que es el coordinador del posgrado este en Derechos Humanos. Ajá. Sí, ahí pues hay cierta polémica, ¿no? ¿Por qué? Por el asunto aquel famoso que tuvo con... Se investigó y se demostró una inocencia. Ajá. El proceso, bueno, entiendo que cumple obviamente con los requisitos para hacer, este, ocupar el cargo. Sí, si no, no lo tendría. Ajá. ¿Usted es especialista en Derechos Humanos? Sí, he trabajado mucho en Derechos Humanos. Ajá. ¿Qué características, o cuáles eran los requisitos para ocupar el cargo? Ser profesor, estar interesado en el programa, tener experiencia en la conducción de programas de posgrado para ingresar al padrón nacional, que fue lo que hicimos, en tiempo récord, trabajar en equipo y supongo que serían los mismos que para cualquier otro y estar en el área. Ajá. O sea, obviamente, ¿usted decide inscribirse, participar? No, 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 no. Esas, no, no, no. Se dieron circunstancias por las cuales yo participé. He participado en infinidad de proyectos, de los cuales después ya no sigo porque de repente no tengo tanto tiempo. Y en ocasiones incluso descuido mi producción académica. Ajá. ¿Está dentro del padrón del Conacyt? Sí. es un posgrado de excelencia o sea, entiendo que los requisitos son muy estrictos para lograr... hay una página en el SNI, en el CONACYD donde vienen todos los requisitos que hay que cumplir y los cumplieron estos programas afortunadamente, con trabajo muy duro de un montón de personas y obviamente se revisa su trayectoria supongo que sí, si quiere información tendría que consultarlo con el SNI supongo que sí, es una institución seria espero que no pongan en tela de juicio ahora al SNI o al CONACYD porque ya sería bastante grave ¿no? ¿a usted qué cree? no, pues sin duda que debe de haber los programas no, pero usted, sí, pero usted ¿qué considera? que se pusiera ya en duda de juicio, usted como periodista ¿qué opinaría? pues algo podría estar fallando ahí, ¿no? partiría usted del principio de que todo está mal entonces entonces también, usted diría que sí porque si dice que sí, entonces también lo que usted me está preguntando también estaría en tela de juicio llevado a ese nivel ¿o no? sí, 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 claro ah, ok sí, o sea perfecto yo creo que la polémica es interesante la universidad ¿pero cuál polémica? pues la que se está señalando en el periódico, ¿no? o sea, ¿de qué dicen? no, no conozco la polémica desgraciadamente en el medio está bien, sí desgraciadamente no la conozco no la he leído no sigo los medios ajá ¿por qué? no, no es interesante tengo muchísimo trabajo sí, claro que es importante tengo muchísimo trabajo como para leer todos los medios de todas las formas ajá ¿usted cuántos medios sigue? pues los tres, ¿no? sí, fíjese y es y es y es su trabajo sí mi trabajo es la academia imagínese más importante sí, sí hay que entiendo que que hay que estar informado ah, sí, por supuesto no informado claramente donde no se transcriberse la la verdad donde cuando la gente diga que hizo algo fue e investigó y no nada más se deje llevar por lo que alguien pudo haber dicho creo que eso es importante eso caracteriza y distingue a un periodista de quien solamente usa el micrófono perfecto pues pero estaría bien yo creo que por el la una institución académica como es la universidad pues siempre se distingue por la la polémica la discusión de las ideas no no entiendo bien pero sí esa es la definición de universidad es que no entiendo sí o sea y además en un asunto tan importante se resolvió se resolvió jurídicamente quien no lo entiende así o no cree en el derecho y no cree en las instituciones y quien no cree en el derecho ni en las instituciones y ya haga oídos sordos a la verdad pues siempre estará haciendo oídos sordos a la verdad no hay más sordo que el que no quiere oír ni más ciego que el que no quiere ver se hizo bastantes varios procesos en todos se demostró mi inocencia quien no quiere entenderlo es porque no quiere entenderlo diría usted por alguna extraña circunstancia repitiendo las palabras que usted hace un momento refirió pues ahí va el posgrado entonces va caminando afortunadamente va caminando gracias a profesores y alumnos los posgrados son profesores y alumnos ¿cómo fue el proceso para decidir que usted fue recordado? no lo recuerdo no lo recuerdo no lo tienen pero ¿hubo otros candidatos? es la tercera vez que me pregunta eso ya se lo repetí si revisa la grabación lo podrá corroborar perfecto no pues pero entiendo su postura entiendo su postura entienda la mía ¿cuántos alumnos tenemos? en todo el posgrado de la universidad no sé en el doctorado tenemos alrededor de pero específicamente en el que usted coordina yo coordino dos doctorados tengo en uno cuarenta en otro veintitantos en otro treinta veinte es interinstitucional sí o sea va y participan otras instituciones lo puede revisar en la página de internet ahí vienen todas las instituciones y los responsables de las instituciones también y los números de alumnos en cada una de las generaciones viene toda la información ahí perfecto doctor pues algo que me quiera comentar nada usted comprenderá que lo que menos quiero es que me sigan molestando con esto le agradezco la atención que ha tenido pero este creo que ya basta he sido prudente no he demandado porque hay elementos para hacerlo no soy hombre de pleito pero creo que ya va a estar usted me entiende es una persona se ve que es una persona educada entiende la vulneración de lo que he sufrido y no he prudido a otros medios ni he hecho a los derechos a los recursos que tengo alfonso bueno dice dice el doctor Carla que no hacer caso a versiones de una persona o no esa persona era su víctima era la becaria Isabel Puente Gallegos dice que fue exonerado de varios procesos bueno realmente derivado de la no vinculación a proceso en el Ministerio Público de Aguascalientes por la dificultad de encontrar elementos de prueba donde solo había dos versiones la de él y la de su víctima en los demás casos ya no hubo procesos todos tanto derechos humanos como la Universidad de Guanajuato se agarraron de ahí como un clavo ardiendo para no hacer nada más y la Universidad de Guanajuato mandó el mensaje de que no le importaba investigar más un caso de violencia de prepotencia de un catedrático contra una estudiante a sus órdenes cosa que ahora está explotando en otro tipo de situaciones el tema del acoso sexual en la Universidad de Guanajuato pues sin duda sigue siendo como se señala un tema muy polémico aunque él también argumenta de que el SNIP el Sistema Nacional de Investigadores y el CONACYT son instituciones muy serias y seguramente en eso se respalda para señalar que pues no tiene que ver una cosa con otra porque bueno eso lo que abarla es su competencia para dirigir el posgrado su competencia digamos académica lo que está en duda es su calidad moral después de la situación por la que pasó que es otra cosa que el SNIP no valora si no tiene la información y creo que en este caso no la tiene si eso lo comentaba porque en la conferencia en la mañana la licenciada Cruz señalaba Verónica Cruz hoy en la mañana Verónica Cruz en la denuncia que hubo en León de lo que sí vamos a hablar en un momento ajá me decías sí que ella señala que Conacyt y el SNIP tendrían que también tomar en cuenta este asunto bueno si ya es una cuestión diferente a lo académico pero pues que a lo mejor también sería importante que se tomara en cuenta sobre todo para una cuestión porque aquí estamos ligados con el asunto de derechos humanos precisamente el tema del posgrado que coordina el tema del acoso sexual en las universidades se está detonando de diversas maneras recientemente en la Universidad de Guadalajara también ha habido casos ya en la UNAM y el asunto es volver espacios seguros para las mujeres las aulas los laboratorios la relación entre maestros y alumnas una situación que apenas empieza a visibilizarse y aquí tenemos nuestros propios casos bueno rápidamente y dándole la vuelta a este tema Alfonso porque ayer nos quedamos con la intención de llamarte ya no hubo tiempo por la situación que se está viviendo en Guanajuato con una presa de jales en el barrio de Cata que bueno con las lluvias me imagino que aumenta son desperdicios mineros pero también hay arroyos que llegan a estas presas y pueden ser situaciones de riesgo ¿no? ¿Cómo está la cosa ahí en el barrio de Cata en Guanajuato Capital? El asunto es que la presa de jales las presas de jales pues tú sabes que crecen en relación directa a la explotación minera ¿no? ¿sí? Porque pues es donde se va a tirar el desecho precisamente de la separación de los de los metales separan el proceso de separar el oro y la plata y pues la inmensa mayoría del material es desperdicio y entonces se tira que son polvos muy finos y se tiran en lugares específicos que son las llamadas presas de jales polvos molidos en una humedad porque vienen con mucha agua con sustancias químicas y ellos que se desequen sí y que tienen una densidad muy diferente al agua y entonces no es fácil contenerlas ¿no? Hace poco hubo un accidente allá en Chihuahua no sé si recuerdas que se reventó una presa de jales y mató a siete o ocho obreros ¿sí? Entonces el problema siempre está latente y las presas de jales han estado creciendo mucho porque pues la explotación minera en Guanajuato se ha reactivado se ha reactivado de manera muy importante sobre todo con estas mineras canadientes en Devor Silver y la Great Panther esta de Cata es precisamente de la minera Great Panther que explota las minas que eran de la cooperativa minera Santa Fe ¿no? Minas muy antiguas Ahora muy cerca de las zonas habitadas muy cerca de la ciudad Eso es lo que llama mucho la atención ¿no? Que pues la presa de Atiro está encima del barrio de Cata ¿sí? Y pues el peligro ahí siempre va a estar y mientras más crece pues este llama más la atención o sea gente que porque vas a la carretera Dolores Hidalgo y desde la carretera se alcanza a ver la presa de jales o sea que ha crecido de manera muy importante el ingeniero José Luis Valdés que que también colabora ahí en Zona Franca haciendo comentarios pues se le entrevistó y nos señala que que sí es muy muy grave esto ¿no? Y sobre todo porque ya sabes que lo hemos comentado en otras ocasiones que hay que estarle dando mantenimiento a este tipo a estos depósitos durante hasta más de 100 años entonces en algún momento se irá la minera y va a dejar ahí el problema pues te digo como que ya no no es racional que la presa esté en ese lugar Los vecinos han dicho algo Alfonso se manifiestan les preocupa En hace años había muchísimas quejas por el polvo sí un problema similar a la a cata digo al cubo que denunciamos a principios del año sí pero en esta presa como que sí parece que está controlado más o menos el problema este de los polvos porque se ve ahí que están dando trabajando constantemente la presa y sigue la humedad digo está húmedo el residuo del material la presidencia municipal no tiene ninguna injerencia son permisos federales municipal como que ha evadido este tipo de asuntos sí ahí el ingeniero Valdés le señalaba señalaba que incluso en una reunión reciente le señaló el problema al regidor Carlos Ortiz y el regidor Carlos Ortiz pues se salió por la tangente ¿no? o sea pero pues ya sabemos que el regidor Carlos Ortiz como que ha tenido varios señalamientos de que se dedica a proteger a las a las mineras no los intereses de las mineras aunque es el partido verde ecologista pues no no hay ninguna garantía bueno no ha habido respuestas a tu reportaje no no en realidad no ha habido habrá que buscarlos y platicar directamente con el alcalde porque pues aunque es un tema ah el alcalde que ya se va y que creo que ya no le importa mucho lo que pasa ¿no? pues sí este pues habrá que verlo también con Alejandro Navarro si que llega alguna vez había manifestado siendo diputado en la necesidad de estar vigilando en el trabajo de las mineras pues en la primera oportunidad habría que platicar con él Alfonso bueno dejamos aquí el tema ¿te parece? claro vamos a seguir checando el asunto además hay más asuntos mañana se le informa el rector Agripino también bueno a ver si hay alguna respuesta a las denuncias que hoy hubo en León en una mesa de estudiantes y profesoras sobre la situación de riesgo seguramente tendrá que haber yo creo que no tendrá que fijar una postura dar una respuesta ¿no? muy bien estaremos atentos si algo se produce te enlazamos en estas horas que estemos aquí muchas gracias hasta luego que estés bien